Y bueno amigos, ya estamos aquí en lo que vendría siendo nuestra computadora, en específico en el software de Arduino, y pues vamos a comenzar con la programación de lo que vendría siendo el código para realizar la comunicación desde nuestro celular o nuestra aplicación móvil por medio de bluetooth hacia nuestro Arduino, entonces bueno vamos a comenzar, la verdad el código es muy sencillo y bastante similar a los que ya hemos trabajado anteriormente y pues primero lo voy a escribir, voy a dar una breve reseña de lo que es, posteriormente lo voy a explicar más detalladamente y bueno, posteriormente vamos a ver su funcionamiento ya y su aplicación, entonces bueno, vamos a comenzar con lo que vendría siendo la primera parte donde vamos a introducir algunas variables y librerías, en este caso vamos a hacer uso de una librería que se llama software serial, para ello vamos a escribir include, software serial.h, cerramos y listo, con esto tenemos que declarar nuestra librería, la cual nos va a permitir hacer uso de los pines digitales como medios de recepción de transmisión, ok, además de los que ya habían por defecto que son los pines 1 y 2, posteriormente vamos a escribir software, serial y vamos a escribir el nombre que le vamos a asignar a estos puertos cereales de comunicación, entonces yo le voy a poner bluetooth, ok, voy a abrir paréntesis y voy a establecer los pines por los cuales se van a transmitir los datos, es decir los pines de recepción y transmisión, para este caso yo quiero que el de recepción sea el pin 7 digital y el 8, ok, entonces ahí ya lo pusimos punto y coma, vamos a comentarlo que esto vendría siendo el equivalente a rxtx, perfecto, bueno, posteriormente ya una vez está habiendo declarado esto, vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame entrada, no la vamos a inicializar y le vamos a dar punto y coma, este nos va a servir para captar el valor que nos va a dar el usuario, perdón, que vamos a recibir desde la aplicación y bueno, prácticamente sería todo por esta parte, vamonos al voice setup, la parte que se ejecuta solamente una vez y lo primero que tenemos que hacer es inicializar lo que vendría siendo nuestro nuevo serial, entonces vamos a escribir bluetooth punto begin la velocidad de transmisión que va a ser 9600, ok, punto y coma, perfecto, ahora vamos a establecer nuestro pin de salida donde va a prender nuestro foquito que va a ser el pin mode, entre paréntesis vamos a ponerle que va a ser el número 5 por ejemplo, ok, coma, out, porque va a ser una salida, vamos a ponerle punto y coma y pues prácticamente sería todo por esta línea, ahora nos vamos al void loop a comenzar a programar lo que va a ser nuestra entrada, aquí pues no vamos a tener ningún texto de bienvenido así que vamos a ir directo con el establecimiento de un bucle que sea el while, entre paréntesis vamos a escribir bluetooth que es el nombre de nuestro serial por decirlo de alguna manera, punto available, es decir si nuestro bluetooth está disponible y esto es igual a 0, es decir punto read paréntesis punto y coma, ok, que estamos diciendo con esa línea, pues que lo que vamos a leer se va a guardar en entrada, ahora vamos a comenzar con lo que vendría siendo los condicionales, vamos a abrir por ahí un if paréntesis y dentro del if vamos a escribir nuestra condición, ok, entonces vamos a poner si entrada y bueno muy sencillo, que es lo que va a hacer aquí, si el valor de entrada es igual a 1, pues vamos a encender el foco, entonces vamos a escribir digital write, ahí está, abrimos paréntesis de una vez el punto y coma y bueno, que va a pasar si digital write es igual a 1, pues muy bien, vamos a poner que el puerto número, el pin perdón 5 va a estar en alto, es decir se va a encender, ok, ahora muy sencillo, vamos a copiar toda esta línea del if, para ahorrar un poquito de tiempo, vamos control v y aquí vamos a cambiar que si el valor de entrada es 2, vamos a hacer que el valor 5 sea low, es decir se apague, ok, entonces bueno, si se dan cuenta prácticamente en esto, pues vamos a dar un breve repaso, muy muy rápido, entonces bueno, include software serial, para que lo ponemos, es una librería que nos va a permitir cambiar o bueno añadir más pines de recepción y transmisión como los que tenemos acá abajo, es decir por defecto Arduino Uno solamente tiene los pines 1 y 2 de transmisión y el puerto USB, para añadir más de estos tipos de pines, yo estoy añadiendo esta librería para que me permita asignar una nueva, esto puede ser opcional, ya que esto se puede omitir esta parte y realizarlo directamente desde los pines 1 y 2 sin hacer uso de todo esto, pero bueno, en este caso lo estamos haciendo así, para también ver el uso de la librería, entonces bueno, aquí ya establecimos la librería, posteriormente le damos un nombre al nuevo serial y los pines por los que va a salir, posteriormente vamos, declaramos una variable del tipo int, que es la que va a recibir los datos que vamos a recibir a través del bluetooth, ahora en el void setup, llegamos, inicializamos el nuevo serial que trabaja una velocidad de 9600, además establecemos que el pin 5, que es por donde le va a dar salida o donde va a encender nuestro LED, sea un modo de, bueno esté en modo de salida, ok, o sea que va a sacar una señal, ahora vamos al código, muy sencillo, y como primer punto establecemos un while, que nos va a permitir decir, si el bluetooth, si la conexión por bluetooth está disponible y no me llega nada, pues que es lo que voy a hacer, nada, ok, ahora, pasando a la otra línea, es decir, si llega algo, yo lo voy a leer por el bluetooth read con este código, voy a hacer que esto se lea y que de manera automático se almacene en la variable entrada que ya habíamos declarado previamente acá arriba, ok, entonces bueno, aquí ya la tenemos, entrada, y a partir de este momento comenzamos con una comparación, si lo que yo recibí en entrada es un 1, voy a hacer que, mediante el comando digital write, el pin 5, eleve el voltaje y por lo tanto, encienda lo que vendría siendo nuestro LED, ok, ahora, si esto no sucede así, vente a la otra condición, ajá, que vendría siendo si la entrada es igual a 2, que es lo que vas a hacer, pues baja el nivel, es decir ponlo en 0, y por lo tanto el LED no va a prender, ok, ahora, aquí también, a pesar de que se puede poner if, en el segundo condicional también podemos poner, perdón, está con mayúsculas, if, ajá, esto es lo más correcto, y bueno, aquí la compilación fue exitosa, ya nada más restaría conectar nuestro equipo arduino, verificar que obviamente sea el con el que estamos trabajando, y posteriormente le vamos a aquí donde dice subir, yo ahorita no lo tengo conectado, así que no lo voy a hacer, pero ustedes ya conectan su arduino, suben el sketch, y les debe salir la leyenda de subido, aquí, ajá, una vez que le ponen aquí, les va a pedir un nombre cuando lo hagan, y bueno, yo ahorita como les digo, no lo tengo conectado, así que por eso me está dando ese error, que es la misma que viene en el diagrama, tenemos este, el pin 5, este cable amarillo, conectado hacia el positivo de un LED, que está conectado a su vez a tierra, de igual manera tenemos los pines de recepción y transmisión, que sería este cable gris, y el rojo que se ven aquí, estos dos, que van hacia los puertos 6 y 7, perdón, 7 y 8, ahí se alcanza a ver mejor, este y este, que van hacia los puertos de recepción y transmisión, es decir, lo que les comentaba, que esto se está haciendo los puertos R y TX, que previamente aquí ya tiene el arduino, ok, para esto sirve la librería software serial, igualmente ya está conectado el power y la tierra del dispositivo bluetooth, y también la tierra obviamente de nuestro LED, ok, entonces este es el diagrama ya físicamente, ahora vamos a probar a ver si realmente funciona.